yo tuve bienvenidos a tuve en la empresa y hoy vamos a jugar a un nuevo mapa que han sacado en esta vez si lo queréis ver no os vayáis me quedamos allá si vamos vale el nuevo mapa trata de como el hot just leo como se llame ese wills pero diferente turbotemper se llama básicamente vamos a correr y tenemos turbo y todo está muy bien hecho que te acabas de chocar voy detrás tuyo vale muy bien hay que saltar sí o sí esto no me gusta a mí vale en la primera vez que es madre mía que mal que mal que mal que voy venga saltamos por aquí le damos el turbo es muy larga la carrera no más pero éstos están belgais o mario karl que no me enteró aún y yo voy a gastar todo el rato el turbo no paran de chocarse si es que si os chocáis o ralentizáis entre vosotros madre mío no pero relintizamos un montón cuando te no hay mira por ahí arriba que por allí arriba y un turbo pero que no me empujen pero que empujan pero no te no te tiran al suelo yo creo que los todoterrenos tienen ventaja venga que es la segunda carrera no te veo leo hola y mal que voy último olón hola olón hola michael hola vengo adiós te he visto te he visto yo voy yo voy yo y no llegas tú ríete todo lo que quieras pero yo ya estoy en como veía estoy yo sí que estoy a eb en donde voy a poner a bailar y todo es muy larga la carrera está no son dos vueltas osea imagínate si soy un todo terreno no a ver la primera era de reconocimiento vale pero que echéis vale voy a romper un poco y te acabas de pegar no es que iba con mucho turbo vale no ha pillado el turbo muy mal yo sí meto otro y te ralentiza esto no solo da caricia muy bien aquí como al mario cara a saltar en las esquinas para que te dé turbo por aquí arriba te da turbo no si no no digo que ya lo sé no se ha hecho lo mismo no porque a mí a mí nada más yo he aparecido delante yo muy tofipado aquí mola subirse encima de las paredes hay mucho que te adelanto por el lado pero es que se sube por las paredes y no sé no es sólo mira es que me acerco y ya se sube se me subí se pide el mar vale hola 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 pero pero yo lo no 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 me no 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 el primero y vale no me no no me va a. lo bueno yo llego el segundo da igual por detrás se puede dar patado aquí a ver, poder creo que se puede pero no sé si te hará algo ahora soy un todoterreno he pasado por dos coches he pasado ¿eh? ¿por qué? ¡toma! ¡aprende Leo! ¡toma ya, chaval! ¡cómo voy! voy a concentrarme al máximo para no chucarme me subo a las paredes pero no pasa nada ¡qué rápido que he ido ahí! paso por aquí, por aquí ¡ay! el turbo es al revés le he estado dando al turbo pero el turbo le he estado dando en vez de al control al shift y estoy muy pegado a la pared ¿vale? yo creo que he perdido bastantes turbos por no fijarme en que ya tenía uno cargado ¡uy! ¿qué ha pasado? bien, hago esto me choco contra el tronco para enderezarme no hay más pim pam, pim pam subo por las paredes ¡soy Spiderman! vale, reboto reboto vale, llevo, llevo ¡yiii! casi ¡yeee! primero, he ganado Leo mira, soy un saltisalti he ganado he ganado he ganado Leo venga, ahora lo vamos a poner en partida como tirada mi premio una tiránica no a ver que tengo nada profesor no ve y tú tienes la mejor verdad no leo legendario duplicas no aún no creo que la castilla a ver nada épico un escalético tiene dos cintas bananas y por la carrera que hemos echado ahora creo que llevan dando es fácil no de conseguir entonces sí a ver profesor no ve no nada un oso y no soy bueno épico yo creo que lo que hacen en vez de añadir nuevas esquinas lo que añaden es variantes de la skin si es bueno hay bastantes mira bueno a ver a ver también van poniendo si a ver está por ejemplo esto es nueva esta nueva está también chiquita y salga y esta es la resquina y la banana esta chula chula esta es ya estaba en el solo esto ya estaba 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 este no es como agua no hay también está el golden rabbit y el apocalipsis pero a ver la tabla no te hace más rápido super esqueleto super bones japón brasil este es del mundial super banana que también lo ha sacado nuevo mira arriba otro de tabla hace mucho que no jugamos esta vuela y pixel high este también vuela a ver aquí en épicos hay algo he visto algo chulo aquí y esto hola que han sacado muchas variantes de de rabi el rabi normal que hicieron colaboración esto esto nada no hacen inusuales ni ni raras raras no normalmente épicas y ya está y legendarias bueno a ver este este no este ya estaba el pavo si esta no es nueva es también nueva bueno amigos vamos a jugar este mapa de las bananas si vale que es el es un nuevo evento que es como un torneito a ver no hay ganado hay ganado hay ganadas creo que si recolectas las bananas te dan un pará y creo que no reconectó no has pillado ni una leo ni una tenías dos estabas tú solo tenías dos y no has pillado ni una bueno la gana eso me compensa a ver si ven bastantes esquinas lo miran especial el suelo uno solo y no hay que pasa ha dicho el blog venga va te toca a ver quién sobrevive más rondas ahora las he pillado dos bananas que son las que pillao vale vale o si salgo de los primeros puedo pillar bananas de alante vale has pillado alguna eso te lo aseguro porque antes aquí veo muchos colores todo para todo amarillo hay mucho amarillo vale con esto pegado en la patada y el abrazo cuidado con el abrazo es pata rica y lo hablo que tú lo han visto el paso que son con éxicos con éxitos lo que mola es es que te ponen cuando se recargan la m clasificado es fácil es fácil no como tú leo que has perdido la primera pues me llevo no casi me llevo esta y esta y esa no me la pongo esa no me la pongo esa no me la pongo no vale he hecho doble salto sin querer haber mandado 50 bananas y 4 más que bien creo que sólo es survival por todos lados ahora lo que me quieres hacer tirar aquí a ver voy a ver la vale yo creo que hay hay veces donde los cuadrados se bugean se ponen rojos pero luego puede volver a pisarlos no se me ha puesto no ponía clasificado a ver donde estoy clasificado impresionante que has caído y te has clasificado ponía clasificado que suerte ha habido uno que ha caído una milésima de segundo antes que tú llegas te pillas una banana porque si pim pam es fácil es fácil y va se me da bien a ver se me da bien si aparezco por delante y me tiro de cabeza por las bananas pues no atrás de todo es que no puedo pillar ni una es que hace esa banana está haciendo salmón vale a ver si se cae ya alguno y patada este patada porque si porque a ver seguramente tenga el puño de fuego así que que venga que venga toma pata otra vez y vale uy uy corre corre muy bien muy bien venga como que otra vez vos vas y creo que te has pillado tú he pillado he pillado he pillado bueno a ver me importan mucho esas bananas si que importan te dan bananas extra encima holo es un ninja cuadriculado de minecraft no pero si no si no llegas no sirven de nada me salva jajajajaja mmm vale a ver si ganamos esta bueno luego jugaré más y pillaré alguno de estas uy que me gusta este culo ah entonces esa no no hace falta gastar monedas solo jugando viciándote ahí yo creo que lo de especial lo han hecho mal porque las cuatro estas el golden hair el el dragón el timing el dinamitron y el ten yo algo verde toda la vida esas las tendrían que haber puesto limitadas si para los primeros que han jugado porque luego hay gente que se lo ha descargado porque lo ha visto en videos y eso uy si lo hubiesen puesto limitado por un tiempo hubiesen sido exclusivas y estarían más chulas vamos se ha ganado porque esto es muy difícil hola 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 que es eso 3 unidades tienes que pillar monedas bananas bananas no vale que malo que malo quinto vale no ves que por ahí no puedes pasar ah vale vale pues me voy a la bala uy uy que malo que malo vas a perder vas a perder león no ves que no puedes pasar pero es que estabas en tu isla tu solo Es que madre mía, Leo, no pillas ni una banana Vale, no tengo Bananas, aquí Aquí me puedo quedar, premiar No vayas ahí, en tu isla no ha ido nadie Cuidado, que ha pillado Dos bananas, cuidado Cuidado Sigue quinto, yo creo que No lo pilla, eh Quinto no, quinto ya hubiera ganado O sea Madre mía Aquí puedo farmear bien O sea, no Vale, bien Aquí farmeo más rápido Voy a ir moviéndome Toma 21 bananas ya Pero es como siempre Sigo el último Cuidado que va en top 15 Hay peores No hay peores Son 16 Bueno amigos, hasta aquí El siguiente vídeo de hoy De Stammer Guys ¿Qué os ha parecido? Dejar un montonazo de likes Si queréis que juguemos más eventos De estos que van poniendo Así que no olvidéis Darle al link A mi me gusta Y a convertir Adiós 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 Bien Quiero Adiós Chico